este acorde es la forma más básica de sol 7 o g7 pero lo podemos tocar en más partes del diapasón y crear otro tipo de sonoridad por ejemplo empezamos con la forma del acorde más cercana a la cejilla sería bueno memorizar los bajos donde está sol en cada cuerda en este caso en esta posición está aquí en el tercer traste en la sexta cuerda por lo tanto tomando como referencia la nota sol en cada cuerda para dar el bajo nos salen estas posiciones en la sexta esta y esta en la quinta esta y esta y en la cuarta la nota sol y el acorde sol 7 estas serían las posiciones básicas con todas las notas dando el bajo en la nota más grave pero se pueden hacer variaciones por ejemplo tres cuerdas solamente utilizamos tres cuerdas o cuatro combinaciones de este acorde podemos elegir esto este tipo de propuestas las explicaré en otro vídeo donde hablaré más de estas posibilidades de elegir notas de diferentes cuerdas no os agobiéis ir poco a poco buscar las notas que más os gustan y utilizarlas aquí os dejo la lista con más acordes espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda o sugerencia escríbela en un comentario en este mismo vídeo si os ha gustado darle al like suscribiros al canal y compartido por favor y 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